La youtuber Valeria Basurco nos presenta el libro Ponle letra a tu vida. Veamos nuestra elección de Lee Miércoles. Hola a todos, yo soy Valeria Basurco y hoy les voy a presentar mi libro Ponle letra a tu vida. Mi libro se llama Ponle letra a tu vida y es básicamente una guía para iniciarse en el lettering que mucha gente está escuchando por todas partes. Lettering, lettering, pero no saben qué es. Básicamente es el arte de dibujar letras y ponerle tu estilo y así crear cosas lindas. El lettering lo pueden ver en un montón de paneles publicitarios porque se está usando mucho en publicidad, para decorar fiestas, para escribir invitaciones y para personalizar regalitos. En verdad lo estás viendo hoy día en toda la ciudad. El libro está dividido en tres sectores. Es un libro didáctico, interactivo, en el cual uno puede ir practicando poco a poco el lettering y así llegar a escribir más frases. Entonces al inicio es como una introducción del lettering, después entras a ejercicios, vas haciendo los trazos básicos, creas tu abecedario y después pasas palabras y luego al final hay como frases que uno puede copiar y hacerlas de una misma. Por ejemplo aquí, te sale como un ejemplo y uno lo hace. Y es bien bonito porque sirve para desestresarse y al fin darle una sección súper importante es qué hacer con el lettering porque como les he dicho se puede usar para varias cosas y hay gente que hasta ha hecho negocio a partir del lettering. El libro lo pueden conseguir en cualquier librería, Brizol, SBS, Entre Páginas, Ibero y también en supermercados WOM. Yo os invito a conseguir mi libro Pone Letra a tu Vida, es súper divertido, entretenido y además didáctico, así que vayan a conseguirlo.